En este vídeo voy a tratar de explicar cómo realizo grabaciones del escritorio para hacer vídeos que puedan consultar los alumnos sobre las lecciones que impartes en clase o vídeos educativos, tutoriales, etc. En mi caso utilizo Linux y dentro de Linux utilizo un programa llamado Simple Screen Recorder, que es este que estoy utilizando ahora mismo en vivo para realizar este mismo vídeo. Por ello os muestro las pantallas aquí en una presentación. La primera pantalla es una simple bienvenida presentación. Pasamos a la siguiente. En la siguiente se puede elegir principalmente qué rectángulo, qué área o qué escritorio voy a grabar, habiendo varias posibilidades de grabar pantalla completa, grabar un rectángulo, seguir el cursor, etc. Y también puedo elegir qué micrófono utilizar. Aquí lo del micrófono lo puedes elegir y más tarde en otra pantalla verificar. En cuanto a la entrada de vídeo, aunque se puede grabar pantalla completa, yo recomiendo grabar una parte de la ventana, una parte del escritorio, porque cuanto más resolución y más píxeles tenga el vídeo, mayor será su tamaño, más tardarás en subirlo, más tardará algún alumno en descargárselo, en compartirlo por el Moodle, etc. Por tanto, yo lo que hago es que selecciono un rectángulo y me permite, pinchando aquí, elegir un rectángulo del escritorio y realizar la grabación ahí dentro. Alternativamente puedes pinchar aquí, elegir una ventana, pero ojo porque al elegir la ventana lo que realmente se elige es el rectángulo que ocupa la ventana en ese momento. Si después mueves la ventana o la apartas, vas a seguir grabando el rectángulo original y no la ventana que había. La siguiente pantalla te permite elegir el códec de audio y vídeo. Aquí lo que recomiendo es no calentarse la cabeza, optar por lo que propones, porque al final el vídeo habitualmente lo subirás a YouTube y el público se lo descargará de YouTube y en cualquier caso, yo si lo he de transformar en vez de MP4, MKV, etc., utilizo un programa externo que transforma formatos y no me caliento aquí la cabeza. Aquí se elige la carpeta, el directorio donde guardar los archivos y finalmente pasamos a la última de las pantallas donde se controla el inicio y final de grabación. Es interesante establecer una tecla rápida, en mi caso he hecho control, mayúsculas y R, porque yo no soy partidario de editar los vídeos e ir cortando trozos que hayan salido mal. Prefiero intentar hacerlo bien a la primera, lo cual muchas veces te obliga a hacer algún error pequeño y dejarlo pasar y le resta cierta calidad, pero a cambio no pierdo mucho tiempo y el tiempo que perdería haciendo una edición de vídeo lo pierdo haciendo un vídeo más. En cualquier caso es importante saber cómo guardar, perdón, cómo parar el vídeo, pausarlo y reanudarlo y en este sentido yo recomiendo también utilizar la opción de siempre encima de la ventana. Como veis, puedo pinchar en la diapositiva y cambiarla, pero esta ventana siempre está encima. En mi caso tengo esta ventana en otro monitor, pero como digo siempre encima para poder rápidamente localizar el botón de pausa. Este botón que veis aquí, que estoy activando y desactivando, permite ver en vivo la grabación y el micrófono. Entonces esta es la forma de probar el micrófono y constatar en todo momento que lo que estás grabando, lo que estás queriendo mostrar está efectivamente siendo grabado. Porque como he dicho yo grabo un rectángulo y entonces esto me supone un cierto problema y por ello lo que voy a mostrar es lo que suelo hacer. Es decir, yo preparo las ventanas, las ventanas normalmente en ocasiones pues son una diapositiva como esta. Esta es la presentación de una diapositiva que preparo aquí. Habitualmente tengo también un editor de textos donde hago algún script, algún programa y un terminal desde donde lanzo el script o lanzo el programa que quiero demostrar. Todas estas ventanas que ahora vemos aquí mal puestas, superpuestas, etcétera, lo que se trata es de preparar el vídeo organizándote y redimensionarlas como estoy haciendo con esta al área que has elegido en el vídeo. Aquí tengo una. Haré lo mismo con la presentación de diapositivas que es esta. Aquí está. Esta es la diapositiva. Me preparo la diapositiva y también me preparo el terminal. Si hace falta, si no hace falta pues no es preciso. Tened en cuenta que por ejemplo el terminal este que estáis viendo es un terminal con una letra un pelín grande y aún así lo veréis pequeño porque el vídeo este que estoy haciendo justamente ocupa demasiado área. Por eso es interesante hacer los vídeos con la menor área posible porque ocupan poco y esto que hay aquí se ve bien. La cuestión es que una vez hemos redimensionado el área de cada ventana, de cada elemento que voy a mostrar, podemos sencillamente ir alternando entre ellas y haciendo la explicación que se corresponda al mismo tiempo que la demostración, que una algo en vivo, una programación en vivo, etcétera. Al finalizar lo que yo suelo hacer es pausar el vídeo. Hay que pinchar aquí para guardar la grabación. Hasta que no pinchas esto el vídeo está, continúa en pausa o grabándose y una vez se graba el vídeo este aparece aquí en una carpeta de vídeos. Aquí tengo ahora mismo el vídeo que estoy grabando que es este mismo que va creciendo de tamaño poco a poco. Sencillamente una vez esté guardado y hayas pulsado ese botón, aquí se le cambia el nombre, se sube YouTube y ya se encuelga en el Moodle como es habitual. ¡Gracias! ¡Gracias!